El salto cualitativo que se dio durante la revolución industrial con el carbón, ese salto que transforma completamente el mundo en el que vivimos y genera la necesidad de tener nuevas herramientas para entenderlos, está repitiendo ahora con los datos. ¿Cuál es tu sitio? ¿Quieres ser espectador o formar parte del cambio? No hablamos de adaptarse al futuro, hablamos de crear el futuro. ¿Aceptas el rito? Si la materia prima de esta nueva sociedad son los datos, necesitamos herramientas que nos permitan analizar, transformar y finalmente comunicar esta materia prima en información entendible por todo el mundo. Lo que aprenderemos en el máster es, primero, cómo conseguirlos, luego cómo analizarlos, cómo extraer de los datos narrativas coherentes que no solamente cuenten historias, sino que formalmente sean piezas visuales de impacto. Dejar constancia de cómo utilizas tú la visualización de información como herramienta de expresión y comunicación.